Un total de 112 centros docentes y casi 500 profesores de toda la región participan en el programa Cultura Emprendedora, que se desarrolla desde hace años y cuya sesión inicial del presente curso ha tenido lugar este jueves 28 en el Palacio de Congresos. El método Cultura Emprendedora se basa en un modelo de innovación y emprendimiento en el que se ponen en común ideas y proyectos, trabajando en actividades multidisciplinares con el fin de transformar desde el aula hacia el entorno, trabajando en la enseñanza que permita crear oportunidades, enseñar habilidades para potenciar la toma de decisiones, así como trabajar en equipo y ser activos en la propia formación. En la inauguración de la sesión inicial, el vicealcalde Luis Solís destaca la importancia que tiene este tipo de encuentros, que suponen la puesta en común, además del intercambio de experiencias y opiniones. Solís ha puesto en valor el que casi medio millar de docentes de la región estén implicados en este programa, que se desarrolla desde las primeras etapas formativas de infantil hasta la universidad. Unos encuentros que suponen la puesta en común, el intercambiar experiencias y opiniones, una sesión, en definitiva, que motiva a todos los que formáis parte de este programa. Sois muchos los docentes de centros educativos de la región que estáis implicados en este programa que se desarrolla desde las primeras etapas formativas del ser humano, como bien decía Sonsola al inicio, desde educación primaria hasta la universidad. Y es que, ni más ni menos, desde cultura emprendedora, de lo que se trata es de fomentar la transformación e innovación no solo de los centros educativos en los que trabajáis, sino en el entorno, contando para ello, como no puede ser de otra manera, con el apoyo de los agentes sociales y educativos. Se trata, por tanto, de apostar por el desarrollo integral de las personas, apostando por un itinerario de formación en el que el objetivo y centro es la persona. Hoy vais a tener y vamos a tener la oportunidad de compartir experiencias y reflexiones, además de conocer a través de una exposición de cuatro experiencias docentes inspiradoras realizadas por colegios e institutos de nuestra región. Yo solamente ya, para finalizar, como decía al inicio de mi intervención, agradecer que Villanueva de la Serena sea el inicio de este programa Cultura Emprendedora del año 2021-2022. Confío que en esta primera sesión sea fructífera para vosotros y en ella podáis marcar las líneas de trabajo y actuación a desarrollar en los próximos meses. Por mi parte, nada más. Espero que disfrutéis del día, que disfrutéis de nuestra localidad y os sintáis como en casa en Villanueva de la Serena. Por su parte, Juan Pablo Venero, director general de Innovación e Inclusión Educativa, ha subredado la importancia que tiene el proyecto y que es el aprendizaje activo que mejora los resultados del alumno, además de trabajar en equipo y comprometerse e implicarse. Se trata, en definitiva, dicho, de la educación transversal. Por eso es tan importante la implicación de los sectores vinculados al empleo, la universidad o la juventud, trabajando de forma coordinada y multidisciplinar con el fin de adaptarnos a la realidad. Nosotros, bueno, pues muy importante es marcar la cultura emprendedora dentro de distintos ámbitos. La cultura emprendedora, tal y como se presenta en el ámbito educativo, en formación profesional tiene otro toquecito, sabéis, pero tal y como la presentamos nosotros en el ámbito educativo, tiene mucho de lo personal, tiene mucho de lo social. No sé si sabéis, y es bueno que sepáis, que estamos trabajando en proyectos de cultura emprendedora, incluso a nivel familiar. Y, por supuesto, Presidenta, y termino, lo que nos tiene aquí hoy, que es el ámbito educativo. Está muy bien que os contemos todo esto, pero al final, los que estamos aquí esta mañana, Ana en su foro lo maneja de otra manera y Sara de otra manera, pero los que estamos aquí esta mañana somos docentes y esto es un programa de cultura emprendedora en el ámbito educativo. Entonces, es muy importante que en el ámbito educativo tengamos la convicción o seamos capaces de presentaros que lo que os estamos contando necesita, implica, demanda, persigue, persigue aprendizaje activo del alumnado, alumnado que se responsabiliza, alumnado que está activo en el programa, que tiene que tomar decisiones, que tiene que organizarse, planificarse, trabajar en equipo, gestionar respuestas, gestionar, bueno, pues, empatizar con los problemas y eso es muy importante. Y los datos que tenemos, no solo de Extremadura, sino a nivel europeo, nos dicen que estos programas entendidos de esta manera, conecta directamente con la idea de innovación educativa y mejora los resultados del alumnado, no en estos proyectos, ¿verdad?, que son una herramienta, un medio, sino que esto se transfiere a otras materias, por la idea de competencia, por la idea de habilidades blandas. Así que ese es un poco el marco, presidenta, desearos, en este caso, de esta educación, pues que esta mañana nos sirva un poquito de respiro. Yo sé que estamos todos hasta arriba, porque me lo contáis y que os voy a contar yo también de lo nuestro. Entonces, bueno, pues que hoy tengamos una relación entre compañeros y compañeras un poquito especial y esto sirva para un respirillo bonito dentro de lo que sabemos que es el día a día, cada uno en la parte que nos toca. A la sesión inicial también ha asistido Ana Vega, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, quien destaca el trabajo que los docentes participantes llevan a cabo. Es necesario, ha dicho, conectar el aula con el entorno. El aula debe mirar a la sociedad y también esta debe saber qué se está haciendo dentro de las aulas. Y poner en valor la figura de la empresa y la figura de los empresarios y las empresarias como personas que precisamente hacen eso, ven retos, ven problemas y a los problemas le buscan soluciones. Soluciones que van a mejorar el mundo, que crean empleo, que crean riqueza en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y eso es parte de lo que estamos construyendo. Y es importante que nuestros alumnos, nuestros jóvenes vean esas realidades, vean que al lado suyo hay gente que un día tomó la decisión de crear una empresa y que ahora tiene muchísimas familias que dependen de ellos, que siguen creciendo constantemente. Y ser empresario o empresaria, para mí, destaco dos cualidades. Una que es la mirada, la forma de mirar. Y en eso es parte esencial, sois vosotros. ¿Cómo enseñamos esa mirada? Una mirada que ve oportunidades. Que donde hay un problema, donde hay un reto, las empresarias y las empresarias ven oportunidades. Oportunidades de hacer algo, de cambiarlo, de crear productos, de crear servicios, de mejorar. Y otra de las habilidades que yo destaco es la toma de decisiones. Alguien que tiene una empresa está todo el día tomando decisiones. Y de eso ya lo habéis comentado. Vosotros, como docentes, también estáis mejorando vuestras habilidades. Tomando decisiones, enfrentando a los retos diferentes. Y si no lo aprendemos como profesores, ¿cómo lo vamos a enseñar? Desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, que formamos parte de este programa, para mí es esencial que haya referencias de emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias que entren al aula, que conozcan lo que se está haciendo porque la sociedad no lo conoce. Y es muy importante poner en valor cómo se está enseñando a los jóvenes ahora y que a su vez los jóvenes conozcan a gente joven que ha montado sus empresas. A la sesión también ha asistido Sara Durán, directora general del Instituto de la Juventud, que impone en valor el aporte que el Instituto hace a este programa. La transversalidad que se persigue con cultura emprendedora se consigue tanto en la educación formal como en la no formal, que en este caso es la que se desarrolla a través de los espacios de creación joven y las factorias joven. Y otra de las cuestiones que también es muy importante es que la población joven que va a nuestro centro, pues en la mayoría de los casos son alumnas y alumnos de vuestros centros educativos. Y yo creo que simplemente por este motivo esa colaboración de la que estamos hablando pues está más que justificada, porque además creo que el objetivo que pretendemos conseguir es común. Queremos lograr ese éxito educativo, queremos conseguir un completo desarrollo personal que además les permita en un futuro desarrollarse profesionalmente. Y eso se hace de dos formas. A través de la educación formal, de la que os encargáis los docentes en el centro educativo, trabajando en competencias tan importantes como la iniciativa y el espíritu emprendedor. Y a través también de la educación no formal, que es la que trabajamos desde el Instituto de la Juventud y desde nuestro propio espacio. Creo sinceramente que la educación formal y la no formal pues deben ir de la mano, evidentemente cada una desde su ámbito, pero si conseguimos trabajar juntos, si conseguimos honrar esfuerzo, pues conseguiremos también tener a una generación de jóvenes creadores, jóvenes emprendedores que tengan iniciativas, que trabajen y se preocupen también por el entorno, que se preocupen también por la sociedad. Tenemos que ser capaces de sembrar en ellos y en ellas esa semilla, la semilla de la inquietud, de inquietud por aprender, por experimentar, por crecer personal y profesionalmente. Y yo creo que poquito a poco pues esto lo vamos consiguiendo, lo vamos consiguiendo gracias a programas como este, como Cultura Emprendedora, y lo estamos consiguiendo sobre todo gracias al esfuerzo que hacéis los docentes en los centros educativos, que hacen también nuestros trabajadores de los espacios y factorías. Así que por ese motivo os quiero dar las gracias, gracias por vuestra implicación, como decía Juan Pablo también, por asumir una carga más de trabajo al que ya tenéis que es mucho y gracias por vuestra implicación también con la juventud extremeña.